El partido principal acá es el torneo, la primera fecha del torneo, esto es preparación, pero bueno, nosotros, cualquier partido que se juegue, sea una práctica, sea la copa, la tomamos muy en serio, queremos hacer bien las cosas, todos nos tenemos que mostrar, hay muchísimas ganas, todos los compañeros trabajamos todo con ciencia, hay muchísimos jugadores, así que bueno, eso es bueno, porque hoy demostró que los que entraron están bien, los que arrancaron, todo el mundo está con buena predisposición y todos quieren hacer bien las cosas, así que eso es buenísimo para el grupo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo. Si bien es cierto, hoy se ganó un rival difícil como Arsenal, ¿viste a tu próximo rival en la América? ¿Se puede ganar, Pablo? Sí. Sí, bueno, justo quería decir eso también, que bueno, que Arsenal es un equipo muy difícil, se para muy bien, defiende muy bien, así que bueno, eso creo que que haber ganado hoy habla muy bien de la U, si bien sabemos que tenemos que seguir mejorando, es importante trabajar ganando, ¿no? Es diferente. Y bueno, obviamente ahora vamos a querer ganar el partido que viene para ser el campeón de esta copa y bueno, seguir creciendo. Gracias.